Otra vez al equipo la vuelta a faltar, disparos a portería, igual que el primer partido ante el Bragantín. Yo creo que es verdad que se repite un poco el partido quizás en ofensivo espeso, con poca creatividad, poca finalización, poco pisar a la contraria. Bueno, creo que nos está costando arrancar un poco, que al final hay que engrasar muchas piezas. Y bueno, ahora es cuando hay que ir juntando y sumando cada granito de arena, porque la jornada 3 acaba de empezar. Ellos han hecho su partido, les ha salido el plan, a nosotros es que nos falta eso, nos falta esa creatividad que sí que teníamos en otras temporadas. Sí, un partido sólido, como bloque, han transitado un par de veces que no les ha salido, hasta que una sí que ha corrido caramelo, ha conseguido quitarse a Johan y calmarse para meter el gol, y a nosotros, como has dicho tú, nos está faltando quizás el peso del partido también, un poco dominio de que no sea un correcalles, digamos, llevar nosotros la batuta de principio a fin, desde siempre que se pueda, claro. Sí que tuvimos una reón con la entrada de Garban en esos primeros 5 minutos, pero es que nos duró un poquito. Yo creo que han sido 5 o 10 minutos, sí, Garban, algún balón parado y poco más. El partido ha sido, como has dicho tú, una tónica del primer partido, casi con ritmo lento, trotón, con poco dominio, mal, sensaciones un poco, nada, agridulce. Gracias, gracias. Nada.